Bienvenidos a la Escuela de Educación Continua, donde ofrecemos clases de inglés gratis, desde el nivel básico hasta el avanzado. Puedes estudiar en persona o en línea. ¿Tu agenda está apretada? No hay problema. Contamos con clases de día, de noche y los fines de semana. Ven a aprender inglés con estudiantes y profesores amigables. Estudiemos y triunfemos juntos. Inscríbete ya a las clases de inglés gratis.